Cambios para enfrentar el siglo XXI. Cambios para comunicarnos mejor y más rápido. Cambios para estar más cerca. El cambio que México vive hoy y prepara para mañana en su sistema carretero con el plan más ambicioso en el mundo. Estamos construyendo más de 4.000 kilómetros de autopistas en los últimos cuatro años. Cuarto informe de gobierno. Primero de noviembre. Carlos Salinas de Gortari. Cambios que generan progreso. Cambios que generan progreso.